¿Cómo estamos chicos? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Vamos a hablar sobre los viajes en el tiempo, así que díganle a su jefona que no les manda a comprar nada porque ya va a comenzar el video y comencemos. El internet tiene varias historias más extraordinarias, probablemente leyendas urbanas que ponen en duda nuestro criterio y nos hacen creer por un instante en la posibilidad de lograr cambiar nuestro pasado, tal como las mejores películas de ficción. Aquí les dejamos varias cosas que te van a... Número 1 Tintor, el hombre más famoso por supuestamente viajar en el tiempo. El 12 de noviembre del año 2000, un usuario de internet llamado Tintotroy aseguraba que era posible viajar en el tiempo. Describó cómo construir una máquina eficiente, que lo mismo decía haber venido de lo futuro. Su nombre es Sean Tintor, un soldado del año 2036, que tiene la misión de viajar al año 1975 para solucionar un problema con la computadora IBM. Aseguró que Estados Unidos quedara dividido en cinco partes y la capital ya no se irá a Washington. Estalló una tercera guerra mundial, Corea del Norte amanecería a Estados Unidos con una batalla y Rusia quedara finalmente atacada por Estados Unidos. Número 2 En el 2002, Clarín fue detenido por la seguridad de Estados Unidos por realizar operaciones bursátiles de alto riesgo y siempre tener éxito. Comenzó con 800 dólares iniciales y logró forjar una fortuna de 350 millones en dos semanas. Cuando confesó, aseguró que era un viajero en el tiempo del año 2056. Negoció su libertad a cambio de decir a la policía dónde estaba Osama Bin Laden y dar a la cura paralizada. La cura paralizada, chicos. Dio la fecha exacta de la invasión a Irán. Se negó rotundamente a mencionarle paradero de su máquina de tiempo y decir cómo funcionaba, por temor a que la información cayera en las manos equivocadas. Número 3 El Museo Virtual de Canadá publicó una fotografía en blanco y negro. Del año 1940, se trataba de la reapertura del puente South Fork de Golden Bregen en Canadá. Entre la multitud de personas que prestaban atención al evento, un nombre sobresale. Parece tener ropa urbana, moderna, gafas de sol y hasta aseguran parece tener una cámara fotográfica en las manos. Según los expertos, la fotografía no ha sido modificada, aunque algunos aseguran que la ropa podría ser usada en ese tiempo. Número 4 Existe una leyenda urbana de un hombre de unos 30 años en los años 50, asegura Rudolf Feds. Fue golpeado por un taxista en Thalman Squad. Lucía como un hombre de 1800 y en su bolsillo tenía monedas de cobre. Una cuenta por un cuidado de un caballo y una carta de 1876 y 70 dólares y algunas tarjetas de negocios. Después de intentar indagar sobre el hombre, muerto en la avenida principal de Nueva York y no encontrar nada, la policía hizo una investigación más profunda hasta que descubrieron a un hombre que desapareció en 1876, a la edad de 29 años. En realidad, esta historia circulaba como una leyenda urbana en internet. Fue originaria por una historia ficticia y ficción creada en 1951 por Larkin. Pero desde el año 70 ha distribuido como el primer viajero en el tiempo. Chicos, la última palabra la tienen ustedes. Si les ha gustado el video, a follarme con un fuerte like y un fuerte comentario. Si quieren que haga otro video parecido y sin nada que decir, hasta luego chicos.